Aldi Balestra, que ahí lo veíamos también en este video. Pero ya estoy con mi próxima invitada, porque queremos conocer, queremos aprender de estos tips, de estas formas que nos viene a enseñar siempre Ceci Custidiano. Bienvenida, Ceci. Gracias, Gaby. En este caso, para gente de más de 40 años, ¿cuándo se está preparando para este cambio laboral o búsqueda laboral? Sobre todo después de un año donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, por reducción de personal, por empresas o negocios que se cerraron. Sí, buenísimo lo que decís de búsqueda laboral o cambio laboral, tal vez, que también puede ser una alternativa que se pueda dar. Y un poco empezar con los primeros tips, que es tener también un propósito de búsqueda. O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero buscar trabajo si es que lo perdí al trabajo y quiero reinsertarme en el mercado laboral? Entonces, qué importante esto. Primero un propósito, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Para luego sí empezar a poder hablar de un plan para poder buscar ese trabajo o para poder buscar ese cambio laboral que hoy estoy necesitando. Pero hace falta también hacer entonces un periodo de autoconocimiento y de saber qué me está pasando y por qué lo quiero hacer. Claro, para no hacer una búsqueda como sin brújula. Y que después al final llegás, tal vez, a una entrevista de algo que no es realmente para lo que uno estaría idóneamente o calificado o lo que es simplemente que nos guste, ¿no? Sí, exacto. Es lo que vos decís, esto de llevar a la entrevista laboral porque la idea es llegar preparado a esa entrevista con un camino recorrido de autoconocimiento. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? Y después, bueno, trazar ese plan que es esto del armado del CV que tantas veces hablamos. Esto de armar mi CV, saber dónde lo voy a presentar, cómo lo voy a hacer. Y después también armar esa entrevista laboral que también tiene que ser ese camino de hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y acá yo me quiero detener en algo muy lindo que es el reciclaje laboral o el reciclaje emocional. Como hablamos de los productos y del reciclado de todo, bueno, nuestra vida también tiene que ser un constante reciclarse, ¿no? A partir de lo que me pasó o de una situación que puede ser fea o traumática o lo que sea a nivel laboral o personal, cómo yo me reciclo, cómo me rearmo para encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Y digo porque esto nos gusta mucho a nosotros preguntar en la entrevista laboral. Algo o lo más traumático que te haya pasado o la experiencia más fuerte que haya tenido a nivel laboral o personal. Y nos gusta escuchar, muchas veces escuchamos estos relatos en las entrevistas, pero después cuando viene la pregunta, bueno, ¿cuál fue el aprendizaje de la situación? ¿Qué te generó? Ahí estamos quedando como un poco que falta esa segunda parte de la respuesta. De reconocer también que ante todo hecho siempre o ante todas situaciones siempre hay un aprendizaje o sacar ese aprendizaje, ¿no? Extraerlo, decir, bueno, me pasó tal situación, tuve tal experiencia y me quedo con esto. Exacto. Y esa parte nos está faltando, por eso yo decía, hacer hincapié esto hoy que pensaba cuando me estaba preparando para venir y vamos a hablar de esto de la entrevista más 40 que justamente acá está la riqueza y de lo que pasó o de las cosas como eran antes o que la gente se queda, no, porque antes en las empresas se valoraba esto y me quedo como en el caral volver y no puedo actualizarme y decir, bueno, y esto ahora a mí me trae este aprendizaje en medio de la pandemia o en medio de que las personas nos tenemos que cuidar más en determinados aspectos o que se restringió un poco, digamos, el tener que juntarnos como unos a otros. Entonces, ¿qué aprendizaje me trae para hoy? Es muy importante. Exacto, totalmente. Tener en cuenta eso. Exacto. Y algo muy lindo que yo traía y que estaba hablando justamente con Moni cuando armábamos el tema de la entrevista de hoy, era traerte el caso para María del Lirio de María Cardoso, una señora que ahí estamos viendo en pantalla, de 101 años, Gabi. De 101 años, María tenía un propósito, María tenía un propósito que era conseguir, digamos, trabajo porque ella quería tener plata para darse los gustos con los vinos. ¡Ah, vos! ¿Con quién? Con los vinos. ¡Ah, con los vinos! María es una fanática, María piensa que el tema de salud se trata también de tener una copita de vino en la cena o en el almuerzo y María quería darse los gustos para poder elegir un buen vino en ese momento. ¡Qué lindo! Y acá se da todo esto que yo te decía del propósito y el plan. Ella tenía ese propósito y ella arma el plan, Gabi. Ella arma el plan y le dice a su nieta que por favor le ayude a confeccionar su CV y que sí que le parecía presentar en un frigorífico del cual la mayoría de la gente de la familia trabajaba en este frigorífico, todos eran de hace muchos años de generaciones y le dice a ver si me ayudas a armar el CV y poder presentar a la gerente de recursos humanos a ver si hay un lugarcito para mí. La nieta le arma el CV, Gabi, y le presenta a la gerente de recursos humanos. ¿Y qué pasó acá? Fíjense qué notorio, 101 años, manda su CV. ¡Qué genial! La gerente de recursos humanos recibe el CV y dice, ¡guau! Esto es increíble, lo comparte en sus redes sociales y dice, quiero destacar la figura de María, una persona de 101 años que me manda su CV y que está muy interesada en trabajar. ¡Qué linda! Esta noticia se viraliza, Gabi, y pese, por ejemplo, en el frigorífico no había un lugar disponible para ella, pero la noticia se viraliza y llega a oídos de una bodega de vinos que justamente estaba muy interesado en el tema de hacer vinos para distintas personas, digamos, y en este caso le interesaba mucho el tema de las personas mayores. Claro. Así que María termina convertida, le hacen la propuesta de ser una influencer del tema del vino. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Poder catar los vinos y generar contenido para esta bodega y poder entonces contar a toda la gente cuál era el gusto o los distintos sabores de los distintos vinos que tenían. Mirá vos, ¿y cómo es eso de animarse y de no...? Lo que hablábamos en la nota, en la primera nota, ¿no? Esa voz interior que a veces nos autoboycoteamos y cómo poder romper eso y animarse y salir al mundo. Pero qué importante el paso de conocernos. Sí, es muy importante lo que vos decís, Gabi, porque nosotros muchas veces tenemos estas entrevistas y la gente los primeros 5 o 10 minutos todo el tiempo dice, porque a mí no me llaman. El otro día tuve que parar a una persona que 10 minutos me estuvo diciendo, nadie te llama, nadie te llama, si tenés más de 40, y yo le dije, momento, hace 10 minutos me estás hablando y estás sentado acá y nosotros te llamamos. Claro. Nosotros vimos tu CV y te llamamos porque creemos que podés tener algo de lo que estamos buscando. Entonces, esto de creer, esto empieza por la propia convicción de creer que en algún lugar hay un puesto, un lugar para, esperándome, y que puedo llegar a ser yo la persona idónea para ese lugar. Pero tengo que creerlo yo primero. Totalmente. Confiar en uno, romper esas estructuras de ese autoboycott, de pensar que no, o por la edad, o porque por ahí uno cree que no tiene ciertos conocimientos, ¿no? Cómo poder romper con todas esas barreras, animarse y hacerlo, y creer y confiar. Sí, tal cual, creer como creyó María, porque ella creyó, hizo su CV, creyó, y ahí fue, ¿no? Hoy por hoy, como que también ese pensamiento de que superando cierta edad ya no te contrata nadie, o ya es más difícil que una empresa asume a una persona ya de cierta edad, que también debe pasar, obviamente, ¿no? Pero también debe haber un mercado que también esté buscando tal vez justamente a esas personas ya con esa experiencia, con ese conocimiento, con esas capacidades. Sí, tal cual. Hay un mercado de empresas buscándolo, eso quiero dejar bien en claro. Nosotros tenemos clientes y personas que están buscando personas de más de 40 y, de hecho, están buscando determinada experiencia o expertise o modo de hacer las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo estar buscando en personas de menos de 40, pero si me topo con una persona de más de 40 que reúne los requisitos de lo que estoy buscando, hay empresarios y empresas dispuestas a contratar gente de más de 40. Y entonces, esa creencia limitante que muchas veces nos pusimos, que no vamos a ser contratados, eso es lo que tenemos que también derribar. Claro. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir actualizándonos, que era otro de los tips. Sí, que son importantes. Súper interesantes, esto de seguir actualizándonos, seguir compartiendo, seguir viendo, seguir en las redes súper activos también. O sea, capacitándonos y mostrando que nos capacitamos, porque nunca sabemos a la vuelta de la esquina qué contacto, qué persona me puede llevar a esa búsqueda laboral que yo estoy buscando. Entonces, es muy importante que también poder llamar a esa energía que está en las redes y que está en los contactos para poder decir que sí podemos, así como María la amó, pidió a su nieta, digamos... Ay, la voy a buscar en las redes, a María la influencer de los vinos, me encantó, qué genia. De Brasil, María una genia acá, María Cardoso, así que bueno, la verdad que esto fue noticia los primeros días de marzo y también nos parecía lindo, rescató la nota la gente de la Nación, y nos parecía lindo también traer también como un ejemplo en el mes de la mujer, que vos justamente estabas diciendo, este poder que tenemos las mujeres también, de que tenemos la convicción de que podemos hacer algo, lo llevamos a cabo, y bueno, este ejemplo tan lindo de... Y aceptar el desafío, ¿no? Exacto. Y hacerlo, y tener esa fuerza, esa energía para hacerlo. Qué lindo, es decir, me encanta. Me encanta y me encanta siempre tener como esa historia adecuada a cada situación que nos sigue inspirando, que nos sigue como motivando, y también nos lleva a decir, bueno, no sé, María lo pudo hacer, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Exactamente, dejar de ponernos el no. En todo caso, prepararnos, capacitarnos, actualizarnos, y salir al mundo, salir a la calle. Tal cual, así que bueno, me pareció una historia re linda para poder traer hoy, para poder inspirar, y como decís, estas historias que nos inspiran y que nos muestran que sí se puede ir por mucho más, por un cambio laboral, también si no estoy cómodo donde estoy, poder pensar que sí podemos, que sí puedo buscar un cambio y no quedarme donde no estoy a gusto, donde siento que mis capacidades o no son valoradas, o no me siento a gusto, o ya no es lo que quiero hacer. Eso cumple un ciclo, en una empresa, en un trabajo, en una profesión. Antes estábamos acostumbrados, yo recuerdo a mis padres, mis abuelos, no sé, estudiaste para ser médico, te formaste para medicina, para ser maestro, para lo que seas, y eras toda la vida esa profesión. Y hoy tenemos esa oportunidad de poder cambiar, de poder volver a formarnos y seguir otro camino si lo queremos hacer. Es asumir el riesgo también, ¿no? Exacto lo que decís, Gaby, y no pensar que porque estamos en un lugar nos tenemos que quedar así y para toda la vida. El cambio también es crecimiento, el cambio es evolución, la evolución es sentirnos vivos, y eso es lo que buscan todas las organizaciones, tener personas que se sientan vivas, no personas muertas, personas vivas que van por su desarrollo, que quieren evolucionar, que quieren cambiar y que quieren estar vivas y permanecer en este cambio. Así que, bueno, también desafiar a todos los que nos escuchan de esto, de sentirnos vivos y de saber que en algún lugar hay un espacio que me está esperando y que tiene mi nombre. Qué lindo. Si la gente que te quiera contactar, porque por ahí también está en esa búsqueda y te puede enviar su currículum. Sí, como siempre le decimos, nos mandan su CV o ven nuestras redes a hola.mundopropio.com.ar, al mail, o si no, nuestras redes, es Mundo.propio o Facebook Mundo Propio, ahí estamos todo el tiempo compartiendo estos tips, compartiendo las búsquedas que tenemos y compartiendo estos videos también que quedan grabados y que son tan útiles para toda la audiencia. Exacto, gracias, Ceci. Gracias a vos, Gabi. Gracias, gracias por la buena energía y por siempre traernos esos tips, esa recomendación que nos abre no solamente puertas, sino que nos abre la cabeza, nos abre la mirada y que eso es mucho más beneficioso, porque nos hace darnos la posibilidad de dar ese cambio, ese giro que tal vez es lo que estamos buscando. Nos vamos a una pausa, ya llegó Alexis Dabat, no nos vamos a ir a ninguna pausa, Alexis Dabat llegó, pero nos vamos a ver lo que sucedía la tarde de ayer con esta notita.